Vamos escalando perdaños, vamos llevando la cruz Sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor Vamos escalando perdaños, vamos llevando la cruz Sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar ¿Quién dijo que sí? Que no había victoria Habiendo conocido al Cristo de la gloria Yo digo que sí, que sí venceremos Aunque Satan no quiera, victoria tendremos Aunque Satan no quiera, victoria tendremos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar ¿Quién dijo que no? Que no habría victoria Habiendo conocido al Cristo de la gloria Yo digo que sí, que sí venceremos Aunque Satan no quiera, victoria tendremos Aunque Satan no quiera, victoria tendremos Si tuvieras fe como un grano de mostaza Eso lo dijo el Señor Si tuvieras fe como un grano de mostaza Eso lo dijo el Señor Tú le dirías a la montaña Muévete, muévete Tú le dirías a la montaña Muévete, muévete Esa montaña se moverá Se moverá, se moverá Esa montaña se moverá Se moverá, se moverá Si, si, si Si se moverá Si, si, si Si se moverá Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá Sí, 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 se moverá Sí, 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 se moverá El espíritu de Dios se mueve, se mueve Se mueve, se mueve, el Espíritu de Dios se mueve, se mueve en mi corazón Oh hermano deja que se mueva, se mueva, se mueva Oh hermano deja que se mueva, se mueva en tu corazón Déjalo que se mueva, que se mueva, que se mueva No es con espada, ni con ejército, más con su santo espíritu No es con espada, ni con ejército, más con su santo espíritu En esta iglesia se moverá, en esta iglesia se moverá En esta iglesia se moverá, más con su santo espíritu Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar A las bodas del Cordero nos vamos a gozar Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar A las bodas del Cordero nos vamos a gozar Y luego nos iremos a la Patria Celestial A morar con Jesucristo por la eternidad Así, 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 así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios Alzando las manos todos Alzando las manos todos Alzando las manos todos Alzando las manos todos Así se alaba Dios Balmeando las manos todos Balmeando las manos todos Balmeando las manos todos Así se alaba Dios Y dando una vueltecita Y dando una vueltecita Y dando una vueltecita Así se alaba Dios Lloverá, lloverá fuego celestial Lloverá, lloverá fuego celestial Yo me quiero mojar, yo me quiero mojar Yo me quiero mojar ese fuego celestial Yo me quiero mojar, yo me quiero mojar Yo me quiero mojar ese fuego celestial Espíritu Santo y fuego Punción, poder y fuego Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Algo está descendiendo, algo está descendiendo Algo está descendiendo de arriba de los cielos Algo está descendiendo, algo está descendiendo Algo está descendiendo de arriba de los cielos Y eso es el Espíritu Santo Algo está descendiendo, algo está descendiendo Algo está descendiendo de arriba de los cielos Algo está descendiendo, algo está descendiendo Algo está descendiendo de arriba de los cielos Eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Y déjalo que se mueva 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 Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios Solo dale la libertad Solo dale la libertad Ninguna religión puede cambiar tus seres, la sangre de Jesús, todo lo puede hacer, ninguna religión puede cambiar tus seres, la sangre de Jesús, todo lo puede hacer, conviértete a Él, conviértete a Él, conviértete a Él y salvo serás. Conviértete a Él, conviértete a Él, conviértete a Él y salvo serás, ninguna religión puede cambiar tus seres, la sangre de Jesús, todo lo puede hacer, conviértete a Él, conviértete a Él, conviértete a Él, conviértete a Él. Conviértete a Él, conviértete a Él, conviértete a Él, conviértete a Él y salvo serás. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba, donde no lo había, gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba, donde no lo había. Pero vino Cristo el dador de la vida, me llenó del gozo, del gozo que yo quería Pero vino Cristo el dador de la vida, me llenó del gozo, del gozo que yo quería Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba, porque no lo había Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba, porque no lo había Pero vino Cristo el dador de la vida y me llenó de gozo, del gozo que yo quería Pero vino Cristo el dador de la vida y me llenó del gozo, del gozo que yo quería Vamos a alabar al Rey, vamos a alabar al Rey Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará Que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Salvador Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará Que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Salvador Alábalé, alábalé, alábalé de corazón Alávale, alávale, alávale de corazón Alávale, alávale, alávale de corazón Alávale, alávale, alávale Está cayendo la boca No te canses de alabarle, no te canses de alabarle No te canses de alabarle, no te canses de alabarle Queremos más, fuego de esa presencia, fuego divino Fuego, fuego, queremos más Me liberto, me liberto de las cadenas Me liberto, me liberto Demuéstrenlo al diablo que está el líder hermano Demuéstrenlo Me liberto, me liberto de las cadenas Me liberto, me liberto de las cadenas Me liberto, me liberto de las cadenas Me liberto, esclavos vida al pecado Esclavos vida al pecado mi hermano Me liberto, me liberto de las cadenas Me liberto, me liberto de las cadenas Me liberto, me liberto de las cadenas Me liberto de las cadenas, no da libertad hermano Dígale señor, yo no sé lo que va a suceder En esta noche En tu casa de cornetos Yo no sé señor Lo que aquí va a suceder Yo no sé Jesús Lo que aquí va a suceder Yo no sé mi rey Lo que aquí va a suceder Yo no sé alfa y omega Lo que aquí va a suceder Yo no sé cordero de Dios Lo que aquí va a suceder Yo no sé Espíritu Santo Lo que aquí va a suceder Yo no sé Jehová Lo que aquí va a suceder Yo no sé rey de reyes Lo que aquí va a suceder Yo no sé maestro de maestros Lo que aquí va a suceder Poder de Dios que quema, poder de Dios que quema, poder de Dios que quema, 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 Dice la Biblia que en la casa de Cornelio, hermano, el fuego se encendió, hablaron nuevas lenguas, hermano, y cuando un pueblo araba a Dios, el diablo huye, el diablo no soporta la presencia de Dios. Y en la casa de Cornelio, el fuego se encendió, hablaron nuevas lenguas, y el diablo se corrió, y en la casa de Cornelio, el fuego se encendió. Hablaron nuevas lenguas, y el diablo se corrió, se corrió, se corrió, porque Cristo lo venció, se corrió, se corrió, porque Cristo lo venció, se corrió, se corrió, porque Cristo lo venció, y en la casa de Cornelio, el fuego se encendió. Hablaron nuevas lenguas y el diablo se corrió Y en la casa de Cornelio, mi hermano, luego se enseñó Hablaron nuevas lenguas y el diablo se corrió Se corrió, se corrió porque Cristo lo venció Se corrió, se corrió porque Cristo lo venció Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa, mi hermana, que estamos en victoria Estamos en victoria, estamos en victoria Estamos en victoria, estamos en victoria Y aunque al diablo no le guste, aquí se alaba el rey Y aunque al diablo no le guste, aquí se alaba el rey Y aunque al diablo no le parezca, aquí se alaba el rey Aquí se alaba Cristo, aquí se alaba el rey Alábale de corazón Y dale la libertad Vive Dios en esta noche Vive el rey Poderoso es Dios hermano, alábele Aleluya Nuestro Cristo poderoso Le demostró al diablo hermano Que él tiene poder hermano, levantándose al tercer día de esa tumba Y por eso le alabamos Y hay poder en Jesús Hay poder en el rey Alábele con toda libertad Adórelo con todo su corazón hermano Alábele al rey porque él pronto viene de una nube A levantar a todo aquel hermano Que le esté alabando de todo corazón Dice la palabra Que él busca adoradores Que le adoren El espíritu en verdad Alábele hermano Con todo su corazón no se canse Son pocos los minutos Que le damos a Dios Pero que sea ese tiempo de calidad hermanos Alábele Yo tengo un Cristo de poder Que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder Que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Se levantó, se levantó Mi hermano La tumba se levantó Se levantó, se levantó Que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder Que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder Que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó Que de la tumba se levantó Aleluya hermano Se levantó Se levantó Se levantó Se levantó de esa tumba, hermanos, la sangre de Cristo, sangre de Cristo, mi hermano, la sangre de Cristo, porque el Señor tiene poder, tiene poder para sanar, tiene poder para libertad, tiene poder para sanar, tiene poder para libertad. Si tiene poder, si tiene poder, si tiene poder, si tiene poder, que oba tiene poder, que oba tiene poder, que oba tiene poder. Aleluya hermanos, Dios es poderoso, alábele hermanos, aleluya, dígale Señor, te alabamos Señor, gracias por tu presencia, gracias, dígale gracias. Dígale gracias, ahí donde está, dígale gracias Gracias Señor, gracias Dios donde quiere estar, Dios donde quiere estar Dios donde quiere estar, aleluya al Señor Dios donde quiere estar, Dios donde quiere estar Dios donde quiere estar, aleluya al Señor Lo buscas en el cielo, lo buscas en la mar Lo buscas en los montes y ahí lo encontrarás Lo buscas en el cielo, lo buscas en la mar Lo buscas en los montes y ahí lo encontrarás Dios donde quiere estar, Dios donde quiere estar Dios donde quiere estar, aleluya al Señor Dios donde quiere estar, Dios donde quiere estar, Dios donde quiere estar, aleluya nuestro Dios Lo buscas en el cielo, lo buscas en la mar, lo buscas en los montes y ahí lo encontrarás Lo buscas en el cielo, lo buscas en la mar, lo buscas en los montes y ahí lo encontrarás Y donde lo busques, en el cielo, en la mar Donde quieres a nuestro Dios Poderoso y majestuoso Aleluya Dios donde quiere estar Dios donde quiere estar Dios donde quiere estar Aleluya al Señor Dios donde quiere estar Dios donde quiere estar Dios donde quiere estar Aleluya al Señor Lo buscas en el cielo, lo buscas en la mar Lo buscas en los montes y ahí lo encontrarás Lo buscas en el cielo, lo buscas en la mar Lo buscas en los montes y ahí lo encontrarás Dios donde quiere estar Dios donde quiere estar Dios donde quiere estar Aleluya al Señor Dios donde quiere estar, Dios donde quiere estar, Dios donde quiere estar, aleluya nuestro Dios Lo buscas en el cielo, lo buscas en la mar, lo buscas en los montes y ahí lo encontrarás Lo buscas en el cielo, lo buscas en la mar, lo buscas en los montes y ahí lo encontrarás Y ahí lo encontrarás, donde lo busques, ahí está nuestro Dios, donde quiera Amén